Yo llegué hace 12 años, yo soy de origen colombiano. Yo tuve que hacer una revalida de título. Me entrevistó mi hijo, ¿tú sabes que nosotros a los médicos ecuatorianos los tenemos en muy bajo? Llegaron a Chile para ejercer la medicina. Estos tres profesionales tienen distintas historias, pero todos algo en común. Son extranjeros y debieron superar los trámites, exigencias y prejuicios para integrarse al sistema de salud chileno. Soy Las Altos es ecuatoriana y la primera barrera que tuvo que superar fue rendir el examen nacional de medicina. Pero no fue fácil, debió pagar 500 mil pesos mientras sus pares chilenos pagan 300 y prepararlo solo en tres meses. Yo encuentro que los médicos extranjeros venimos con una desventaja en el punto de que el EUNACOM es un examen totalmente preparable. Así que si hiciera un curso, como lo hacen los médicos chilenos, de que se preparan uno o dos años para el examen médico nacional. Una convalidación de título que Ingrid Kremser también tuvo que hacer. Esta argentina reconoce que la forma en que se valida la profesión es clave para el respeto de los pares. La verdad que el haber rendido una reválida con respecto a otros colegas extranjeros ya marca una diferencia. Porque generalmente para el colega que solamente convalida su título existen como ciertos resquemores con respecto a eso. Uno de los típicos prejuicios es que los extranjeros vienen a reemplazar a los chilenos. Pero para Ingrid la realidad es otra. Siempre creen que el médico extranjero viene a quitar un puesto de trabajo al médico chileno. Pero la verdad es que son espacios o puestos de trabajo donde los nacionales no los llenan. O sea, no les gusta trabajar en la atención primaria. Sin embargo, deben demostrar que son igual de capaces que los médicos nacionales. Ignacio Escamilla llegó hace 12 años a Chile a trabajar a la salud pública. Y hoy es jefe de la unidad de los pacientes críticos de la clínica Bicentenario. Parte de esto depende mucho de cómo tratas tú a las personas y te vas introduciendo dentro del espacio de las personas. No es tan sencillo que una persona que viene de otro país con otra cultura diferente, con otra forma de trabajar, entre a la forma que se trabaja aquí. Obstáculos que debieron superar y que hoy reconocen que a pesar de estar lejos de su tierra natal, están agradecidos de la oportunidad que les ha dado nuestro país. Bárbara Vial, CNN Chile